¡Hola a todos! Bueno, pues hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y sí, ya sé que dije que no iba a subir más Minecraft. Minecraft es un juego que no me gusta, así que lo siento, Minecraft se va a ir fuera. Pero la explicación es que, como veis, aquí tengo este puesto, pero como veis tengo aquí un montonazo de mods. Estoy jugando por primera vez en consola, o sea, en consola, no en ordenador. Y, pues bueno, si es con mods me apetece, si no, pues ya está todo visto, ¿sabes? Y este episodio va a ser el primero de la serie que se va a llamar Mindsharp, ya veréis luego por qué. Y os voy a enseñar un poquito todos, bueno, no todos, algunos de los mods que hay, ¿vale? Vamos a empezar y vamos a ello. Bueno, pues nada más abrir, pero voy a hacer de día, que no, no, no quiero que sea aquí de noche. Nada más abrir, como veis, tenemos el Biomes Oplenty. Ahí hay más biomas, allí también hay. Y no sé si allí al fondo hay más. Y en el agua también, como veis allí, todas esas algas son del Biomes Oplenty, ya que es la 1.12.2. Y no está a la actualización acuática de Minecraft normal. Bueno, pues vamos a empezar. Como veis, aquí tenemos animales del Mocritus. Que está aquí, o sea, es este. Me ha costado bastante meterlo sin que... De hecho me ha costado bastante hacer esta serie sin que vaya con lag. Pero lo tenía que meter este porque añade animales, dimensiones, añade demasiadas cosas guays. Así que lo tenía que meter. Bueno, este que estáis viendo por aquí es uno que se llama el Red Zombies. Que son como supervivientes, ¿vale? Y funcionan como ciudadanos normales. Ahora veréis. Si por ejemplo pongo una araña. Bueno, aquí está. Ya la veréis que también es diferente. ¿Veis? Le pega. Y bueno, también os quiero enseñar que... Ahora os enseñaré también porque la araña y la araña de las cuevas son... A ver si dura un poco. Distintas, como veis. Tienen como más figurado modelo 3D. Y como veis aquí también el pollo, el cerdo, la vaca y las ovejas de diferentes colores y demás. También tienen esto. Esto es gracias a un mod que se llama Better Animals. Que a mí en lo personal me parece más que guay, no sé, curioso, ¿no? Y pues para que se vean un poquito distintos los animales. A mí me gusta, la verdad. Bueno. Vamos a seguir. Como vemos, aquí tenemos también el mod de los Lucky Blocks. Que este se tenía que meter sí o sí. Incluso en un futuro me estoy planteando hacer carreras de Lucky's. Tengo aquí la mochila, que me la voy a poner. Y podemos meter esta. No sé por qué tengo dos, la verdad. Pero bueno. Y como veis ahora, me voy a poner... Se ve la mochila. Y por cierto, esta skin la he hecho yo, ¿vale? ¿Qué os parece? Espera, voy a quitar la mochila para que se vea mejor. ¿Qué os parece con el tigre ahí del canal? Bueno. Me la voy a volver a poner porque queda bastante chula. ¿Y esto qué nos permite? Pues bueno, si damos a Shift y a la B se nos abre esto. Y es donde tenemos que poner la mochila. Y con la B se nos abre el inventario de la mochila. Que pues bueno, en el inventario de la mochila ahora mismo tengo esto. Y ya veréis que sí. Uy. Bueno. Esto ya lo miraré yo bien. En teoría tendría que ir así que dentro del inventario de la mochila subís esto. Pero bueno. Ya lo miraré yo. Más mods. Pues como veis aquí tengo el Deco Craft. Que... Bueno, la Deco Bench realmente. Voy a coger todo esto porque vamos a necesitar... Maldita lluvia, tío. En serio. Y bueno, aquí ya veis que tengo yo... De hecho, mira. Vamos a hacerlo mejor. La voy a romper. Y voy a coger la Deco Bench otra vez. Bueno. Ahora, cuando pongáis la Deco Bench os saldrá así. Entonces, os saldrán aquí todas las cosas. Que si de arte, del baño, no sé qué. Bueno. Entonces, para que funcione tenemos que poner arcilla. Que el contador está aquí. Tinte verde. Que está aquí. Tinte azul. Y tinte rojo. Y ya pues tendremos... Con esto, 64 de cada tendremos para hacerlo absolutamente todo. Pero yo sé que es demasiado, ¿vale? Pero bueno. Por ejemplo, vamos a coger... Esta puerta. Para que veáis que además hay objetos que son funcionales. Vamos a quitar esta. Y como vemos, funciona tal y como una puerta normal de Minecraft. De hecho, esto también es del Deco Bench. Del Deco Craft, perdón. Y esta lámpara también es del Deco Craft. Me gusta bastante como queda todo fuera el hilo. Esto también. Esto también, venga. Me gusta bastante el Deco Craft. Y aunque me ha costado también meterlo. Que no me diese problemas. Yo creo que hay que meterlo sí o sí. Bueno, aquí en el cofre como veis tengo aquí más cosas. Esto lo puse de decoración. Pero aquí tengo más cosas que son espadas del Moss Wars. ¿Vale? Que es un mod que añade espadas más espadas, vamos. Y hay espadas como estas que hacen 1.600 de daño. Es una locura realmente. Pero bueno, aquí lo tendremos. Y ahora os voy a enseñar porque añade, como veis, un montón de cosas. Ya no solo espadas, sino aquí un lingote de obsidiana. Esto, esto, bueno. Una locura realmente. Madre mía, vaya espada, ¿no? O sea... Bueno, y además también tenemos espadas comestibles. O sea... Una locura realmente. Bueno, y aquí como veis tengo un hacha. Porque nos vamos a ir un momentito a esta zona. Los waypoints nos vamos a ir a esta zona que ya tengo preparada. Como dije, va bastante bien. Me voy a poner en Game Mode S. Porque otro de los mods que tengo es el Tricapitator. ¿Qué hace el Tricapitator? Pues te corta los árboles como en la vida real, vamos. De una, ¡pam! ¿Sabes? Y ya está. Y cae todo. Tarda... Se supone que tarda lo mismo que si fueses tronco a tronco. Pero lo hace todo de una. Y eso sí, te gasta el hacha como si tú lo hubieses hecho de tronco a tronco y con todo, ¿vale? Pero como veis, merece la pena. O sea, fijaos el rato que he estado. Vale que es un hacha de diamante, pero... Fijaos el rato que he estado y todo lo que me da de madera. O sea, ya tengo un porrón que no se me fuese haciendo escaleritas y todo eso. Así que está un poco chetado este mod. Yo lo admito porque está bastante chetado. Pero está bastante bien. ¿Vale? Porque aún hay más mods que os quiero enseñar. Tengo 38 mods, si no me equivoco. Está también fuera. Tengo 38 mods, si no me equivoco. O sea, que es una locura realmente. Allí, como veis, tenemos un pedazo de pirámide. Que es, creo, del Willcraft. Y si no es el Willcraft, es del Dungeons de K. Que creo que lo tengo por aquí. Dungeon. Sí, es este, ¿vale? El Dungeons de K. Bueno, esto no. No sé qué pinta ahí. Pero es todo esto. Y si no es del Willcraft. Que también es más o menos lo mismo. Y bueno, también tengo aquí más mods. Como este. Que es el de los Steves, esos que hay por ahí. Este que es bastante interesante. Porque es de pesca. Puede estar bastante bien. El Biomes, el Willcraft. También tenemos aquí más cosas del Willcraft. Todo esto del... Del... ¿Cómo se llama? Me saldrá. No me sale, ¿eh? No, del DecoCraft. Ahora. Y pues realmente no es todo. Porque hay más mods. Pero los tengo en plan secreto, ¿vale? Para dar un poquito de sorpresa. De hecho, los principales no se los he enseñado. Bueno, también tenemos aquí el Ney. El Minimap ahí arriba. El Jornace Minipap. Pero bueno, realmente ya os he mostrado algunos de los mods. Me espero poder traer el primer vídeo de la serie prontito, ¿vale? Porque yo ya la verdad es que tengo bastantes ganas de empezar esta serie. Esta aventura con mods por primera vez en mi vida, realmente. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho, mucho este vídeo. Que os haya así que dejéis vuestro like. Y nos vemos en el próximo. Adiós a todos.